Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Mi confianza sobre ti Mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Cúbreme, abrázame, Escóndeme y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Escóndeme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Hace ya Hace tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime, ¿qué falta? Solo un poco Para ver que llega No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Más ahora entiendo 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 Si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezó a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Sé que hay montañas tan altas Que no crees escalar Que un horizonte tan lejano Que no crees alcanzar Sé que la duda y la decisión Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No ves lugar a duda Tan solo por ver Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declara que en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar Para que puedas cruzar En Dios está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no pueda ver No ves lugar a duda Tan solo por ver Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de qué temer Solo creer Solo creer Solo creer Levántate y creer Levántate y creer No importa el milagro No importa el milagro No importa el milagro Dios tiene el poder No importa el milagro 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 Miro hacia atrás y veo cómo comencé Y cómo tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar a dónde voy Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida estás En mis alegrías Y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva La canción que me motiva Es tu voz Eres mi amor Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De tí dependo Yo, yo Y sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo Te, tú Tienes la llave Qué mirada abre No existe nadie Yo, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora debo Que te has convertido en lo que detendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar yo sin ti? Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo... Yo, yo, yo de ti dependo Yo, 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 yo sin ti me pierdo Yo, 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 yo me alimento Yo, 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 yo de tu aliento Tú, 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 tienes la llave Tú, 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 y mi alma abre Tú, 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 no existe nadie Tú, 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 que te compare Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Que curas al herido, que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar, he oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de feletas Que en ti se encuentra la paz, esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves, después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que mal ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero cumplir, adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Ey, que calmas la tormenta y que divides el mar Ey, que me contaron demás, pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves, después de tanto buscarte el monte Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que mal ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero cumplir, adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena Y aquí me dice que mal ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle, es un placer conocer. Me muero lentamente día a día, no logro ver el norte, hay neblina, a cambio de amor recibo espinas, no hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvia, tu aliento moja mi alma como un río, y ahora es tiempo de sanar tus heridas, levanta tus alas como águilas. No importa que las horas se levanten altas, y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no vea su calor. Te quiero, y siempre lo gritaré al cielo, si tú piensas a que estoy sincero, mi alma está ligada a ti como arena y un mar, mucho más por siempre. Solo nuestras, hay dulce compañía, Dios derrama su manantial de vida. No importa que las horas se levanten altas, y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no vea su calor. Te quiero, y siempre lo gritaré al cielo, si tropiezas a que estoy sincero, mi alma está Llega a ti como arena y mar mucho más Mi torre fuerte que has tido a ser Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer pero estás junto a mí Estás junto a mí, lo puedo sentir Muy dentro de mí Hoy falta Que la luna oculte su esplendor Y el sol no es su calor Yo me quedo y siempre lo gritaré Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre, 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 siempre Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo Ponte los guantes, sube el rostro Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Que eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque Mantén el enfoque Mantén el enfoque Entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo Ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Ellos dicen que no Y Dios dice que sí No guardas la atención Lo que hagan de ti Guarda tu corazón Por tu vista en Jesús Y te perseguirá Cuando te volví Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Allá está tu dirección Dios va de tu lado Dios va de tu lado Y ya no tengas temor No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más Y alcanzar un poco más De madurez Porque no habría forma de saber Marejar lo que vendrán Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras el lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestras mi gloria Y en mi sedación que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Y en tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces es demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti, necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Oh, el manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más No, yo solo anhelo Pero siempre tienes lo que necesito Usted organiza bien Li 입니다 Il Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Vuelve a casa regresó Que nunca te ha dejado de amar y esperar Vuelve a casa regresó Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa regresó 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 Vuelve a casa hoy Es una omeja del rebaño del Señor Tu amor me está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Mi corazón está dolido, pero creo en ti. Mi corazón está sufrido, pero confío en ti. Toma mi cántaro y quebrantame, repárame con tu poder. Toma el redoma de tu aceite, derrama sobre mí tu santa unción. Repárame, repárame con tu poder. Repárame, repárame mi vida. Oh Señor, es lo que anhelo con tu santo espíritu. Es lo que tanto ha anhelado mi alma, como en desierto y sequedad. Anhelo yo, repárame. Repárame, repárame mi vida. Oh Señor, es lo que anhelo con tu santo espíritu. Oh Señor, es lo que anhelo con tu santo espíritu. Hoy dile que no y que se quede allá afuera. Pa' qué regresar a donde estuviste, si enfrente de ti está el futuro que pediste. Hay algo lindo esperándote en frente. No se te ocurra voltear pa' atrás. Reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar. Y al pasado no vuelvas jamás. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir. Comienza a vivir. La, 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 la. Comienza a vivir. Respira aire puro. Es un regalo pa' ti. Oye, suspira profundo. Hay algo lindo esperándote en frente. No se te ocurra voltear pa' atrás. Reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar. Y al pasado no vuelvas jamás. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir. Comienza a vivir. 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 Comienza a vivir Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te alivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena Enfégate Enfégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, volvida El tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un hito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Hey, hey Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Enfégate Enfégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento Volvida El tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente, vaca y gozate Vente, vaca y alégrate 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 Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Lanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito, vamos a celebrar Vente vaca y gozate, vente vaca y alégrate Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar Es lo que de mi oirás Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, hasta ahora puedo ver La lucha creer que me viola la vez Lo que antes difícil fue, no se hizo realidad, desde que mi corazón leí Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí, diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, hasta ahora puedo ver La lucha creer que me viola la vez Lo que antes difícil fue, no se hizo realidad, desde que mi corazón leí Mi corazón leí Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Y volar, que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar 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 De amar Amén. Mi hambre, mi dolor, angustia o traición, me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada, yo vivo a prueba de toda lanza, yo sé dónde estaré mañana, sin miedo a nada, sin miedo a nada. Dios cambió mi punto de vista, Él controla todo en mi vida, por eso estoy tranquila. Puede ser que me encuentre en aflicción y que pase por un duro momento, pero sé que todo pasará, en mi mente será un recuerdo. Mi hambre, mi dolor, peligro, destrucción, me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada, yo vivo a prueba de toda lanza, yo sé dónde estaré mañana, sin miedo a nada, sin miedo a nada. Dios cambió mi punto de vista, Él controla todo en mi vida, por eso estoy tranquila. No tengo temor, no tengo temor. No tengo temor. Había escuchado ya de ese hombre que ayer Cruzó temprano por este lugar Sanando los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor díganme si al volver a cruzar ¿A qué hora será? Necesito verle ya Quiero mirar a ese Jesús, sé que mi vida cambiará Confirmaré que con sólo una palabra que de su aliento salga Mi vida entera libre quedará Y sabré que con pronunciar su nombre A mi clamor Él responde Diciendo hijo mío Aquí estoy Yo soy real Ahora ya no es igual Antes sólo escuché Más ahora mis ojos lo ven No me quiero apartar de su presencia nunca más Porque en Él encuentro seguridad Ahora Él quiere cruzar por donde estás A tu puerta tocará Andela contigo cenar Y tu vida nunca será igual Confirmarás que con sólo una palabra que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabrás que con pronunciar su nombre Y sabrás que con pronunciar su nombre A tu clamor Él responde Diciendo hijo mío Aquí estoy Confirmaré que con sólo una palabra que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Tu vida entera libre quedará Y sabrás que con pronunciar su nombre A mi clamor Él responde Diciendo hijo mío Aquí estoy Yo soy real Diciendo hijo mío Y sabrás que con pronunciar su nombre Cuatro Montaje En la plaza Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y ahumbo de terminar De decir lo que siento Una vida no me da 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 Que bien que inventas De la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré Y inventaré una raza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Las sueñas Una vida no me la Una vida no me da 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 Por decir mentas De la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Que vengi en ventas de la eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad Una vida, una sola Yo quiero por siempre adorarte Una vida, una sola Una vida, una sola Una vida, una sola Una vida, una sola Tu sol de cantarte Una vida no verá Una vida no verá Una vida no verá Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza Cantaré Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Gritaré 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 Que no hay nadie más Gritaré Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis labios Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Cantaré Cantaré Mis manos levantaré Levantaré Y entregar Con todas mis fuerzas Como una ofrenda a mi alabanza Cantaré Siempre te daré Siempre te daré Mis manos levantaré Yo me alegraré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Y me mandaré Con todas mis fuerzas Como una ofrenda a mi alabanza Cantaré Me rindo Señor Como una ofrenda Solo para ti Mi Dios Solo, solo, solo para ti Nadie ama más me doy Todo, todo, todo Amén Si algo puedo ver Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer Oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción Toma mi voz Son para ti Son para ti Señor Son para ti Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Corazones conmigo Usa este barro Usa este barro Pon en el tución Quiero a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Desde niña Desde niña quise ser Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Usa este barro Y pon en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Quiero ser útil, mi Señor. Quiero ser útil, mi Señor. Como un río de tu amor, un canal de bendición. Para el viento, quiero que sea mi canción. Como un río de tu amor, un canal de bendición. Para el viento, quiero que sea mi canción. Como un río de tu amor, un canal de bendición. Para el viento, quiero que sea mi canción. Gracias por ver el video. Ay, que llueva del día del cielo, que se moje todo esto, de el gozo del Señor. Déjalo correr por tu cuerpo, por tu sangre, por tus venas, y que el gozo aquí descienda. Cócense los que son latinos, que les gusta este ritmo, bien sabroso para Dios. Vamos a encender todo esto, con las manos hacia el cielo, Dios está aquí bendiciendo. Dime un poco más, un poco más de ti, que corre el gozo por mis venas, transformándome entera. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más de ti, que corre el gozo por mis venas, transformándome entera. Un poco más, un poco más, un poco más de ti, que corre el gozo por mis venas, transformándome entera. Ya empezó a caer del cielo, el gozo se está sintiendo, no te quedes sentado. Dime un poco más, un poco más de ti, que corre el gozo por mis venas, transformándome entera. Que corra el gozo por mis venas, transformándome entera. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más de ti, no quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más de ti, que corre el gozo por mis venas, transformándome entera. Poco más, poco más Más de ti No quiero vivir la vida loca Sol sentir y tu gloria Dame un poco más Dame un poco más Que corre el gozo Por mis venas transformándome Dame un poco más Un poco más de ti No quiero vivir la vida loca Solo sentir y tu gloria Un poco más Un poco más de ti